El último día que yo lo vi fue el 15 de abril, el 98, por la noche. El día siguiente, el 16 de abril, ella tenía que ir al trabajo, de trabajar en maquiladora. Ella salía de la casa a las 4 de la mañana. Entonces, ya otro día nada más me habló para la experiencia. Pero ya nada más me hizo así que ya se iba al trabajo. Yo tengo fe, es que ellos se concienticen y por un momento se pongan en nuestro lugar como más. Que sentimos como a pesar de, en el caso de mi hija son 21 años, yo sigo sintiendo que puede ser el mismo dolor que no está mi hija, la misma importancia, las ganas de justicia. El caso es sobre el desaparecer y el killing de seis jóvenes y el baby. El baby que ha desaparecido no ha sido encontrado. Pero seis jóvenes fueron killed porque de las mujeres, y las mujeres. Y el caso es muy distraído. Y el caso es muy distraído. Y el problema de las mujeres y las mujeres en Chihuahua y en México, más generalmente, donde no solo la violencia ha sido encontrada hasta el punto de actualmente, de que los hombres han sido muertos, pero también los hombres de la comunidad son muy fuertes, y también muy fuertes relacionados con la reticulación de este tipo de violencia. Pues desgraciadamente el Estado mexicano no ha hecho lo necesario para erradicar la violencia hacia las mujeres en Juárez, que prevalece con más fuerza desde los años 90. Y aún ahorita siguen desapareciendo jóvenes y siguen apareciendo asesinadas, en reputiendo el patrón que se me va a dar un poco entonces cuando... ¿Ha tenido usted oportunidad de proponer que se hagan nuevos exámenes? Porque usted decía al comienzo que usted tiene este sentimiento de que su hija está viva. Sí, sí me gustaría de todo corazón, pero que no metiera el gobierno mexicano en las manos. Si hubiera alguien de corazón que acá en Estados Unidos nos apoyaran en eso, yo se los agradecía. Se los agradezco de todo corazón. Sí quiero saber qué es mi hija. Yo sigo buscando... Cuando veo niñas de la estatura de mi hija con el pelo rizado, negro, inmediatamente yo les busco la carita porque... Yo le hice una carta a mi hija diciéndole que si yo ya no vivo para cuando esté y ya no esté, ella vivió siempre dentro de mi corazón. Que mi hija no ha muerto mientras yo viva. Gracias. Para nosotros, como un organizador, es muy importante participar en la definición de este caso de los esfuerzos de combate discriminación contra las mujeres, discriminación, evidencia de violencia contra las mujeres. Así que para nosotros es muy importante que añadirle su fuerza en cualquier manera que sean que las mujeres no han killed ni más, no han sido ni más. La femicide numbers no han decreased. Los han continuado a ir. Así que creo que es indicado de la falta de la voluntad de la state to actually take any meaningful action and when we were there a couple of years ago we went to the prosecutor's office and the woman in charge told us they had 14,000 cases of domestic violence for whom they had 11 investigators so if you just want to know just by statistics what the will of the state to take action is it's all told in that particular statistic and when we asked her what she needed she said I'd really like a car we don't have a car so we have to continue renunciating the case of Maria Sagrario and the case of these other people who passed away from the moment